Bueno, saludos a todo el pueblo de Venezuela. Estamos aquí en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica en la primera reunión de la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios. Prendiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, hemos revisado un conjunto de temas, pero sobre todo en esta nueva etapa de transición al socialismo ordenada por el presidente Nicolás Maduro y las líneas de acción concreta de este 2022. Por eso pues que estamos trabajando desde ya en el fortalecimiento del sistema 1x10 para empoderar al Poder Popular las diferentes expresiones organizativas en el territorio de empoderarlos de los servicios públicos. Presentando un esquema de cómo nosotros las diferentes expresiones del Poder Popular las podemos empoderar de los servicios públicos con los jefes de calle, los jefes de comunidades, cualquier expresión organizativa que haya en el territorio. Estamos preparando ese plan que ya está bastante avanzado desde el año pasado, así como también la construcción de un mapa de problemas y de soluciones en el área de los servicios públicos desde el territorio y también la agenda concreta de acción comunal. Es como decir, cómo nosotros utilizamos las diferentes expresiones del Poder Popular para empoderar los servicios públicos y buscarles de soluciones definitivas de la mano con el Poder Popular. También estuvimos analizando todos los temas de cómo accionar dentro de las tres R que ordenó el presidente de la República la resistencia, el renacimiento y revolucionar, renovar todos los sistemas de los servicios públicos que también ya estamos trabajando en todos los temas de electricidad, en las líneas de acción concretas, en el mapa de problemas, por regiones, por estado, las soluciones que debemos obtener para mejorar el sistema eléctrico en el tema del agua, en todos los sistemas de los acueductos del país, en todos los sistemas de la rehabilitación y nuevos pozos profundos de agua y en el sistema complementario por cisternas de agua, trabajando en todos los esquemas. Tratamos también los temas del transporte, de vialidad, es una de las prioridades de este año en el tema del transporte, la vialidad y en el tema del gas, que hoy podemos decir que estamos produciendo 40.000 barriles día de gas licuado petrolero. Y eso pues satisface a la población. Ahora viene junto al Poder Popular también toda la organización de la flota primaria, la flota secundaria y de los centros de llenado en cada uno de los territorios, conjuntamente pues con los gobernadores y gobernadoras que tienen esta tarea. También estamos reorganizando equipos de la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios en cada estado para tener representación de la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios en cada estado a través de equipos multidisciplinarios de todos los representantes de estos ministerios que forman parte de esta vicepresidencia. También tuvimos la oportunidad de hacer una reunión con el compañero Guy Bernay, que es el secretario del Consejo Federal de Gobierno, para también tener la posibilidad de introducir proyectos en materia de servicios públicos que también benefician a los territorios. Y tuvimos una excelente reunión, nombramos un comité técnico en cada uno de los ministerios que va a permitir también apoyar al Consejo Federal de Gobierno en la evaluación de todos los proyectos. Y finalmente nos reunimos con el compañero Homero y Maldonado, ministro del Poder Popular para el Deporte, vicepresidente sectorial en lo social y territorial, de cara a los Juegos Deportivos Nacionales este año, que comienzan el 31 de enero hasta el 12 de febrero, en su edición número 20, en todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. Es una comisión especial de servicios públicos para atender los 38 instalaciones deportivas, los 44 centros de alojamientos, los 16 comedores que van a ser habilitados, los 13 hospitales, los 16 CDI, y en fin garantizar los servicios públicos de manera eficiente en toda esa jornada que serán hasta el Día de la Juventud, el 12 de febrero. Nosotros vamos a seguir activados en esta Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios para garantizar la estabilidad y la confiabilidad de todos los servicios públicos en este año 2022 que es nuestro gran desafío. ¡Venceremos! ¡Venceremos!